Hasta para este punto, me parece que ya estaría bloqueado, ya será muy difícil que quede en quinto lugar. Está difícil definir el quinto equipo, sí. Nos hemos mejorado en la habilidad individual, en realidad, individualmente. Los jugadores estaban buenos en la lucha, antes de la lucha. Nuestro problema era cómo organizar el equipo. De que no murimos una, pero nos seguimos muriendo, y nos seguimos muriendo, y es un nuevo el gigante y no para, ¿no? Entonces, como que hasta que haga un reset de mental, como que ahí es el momento ahí donde podemos ver si podemos ganar la serie o no. Dos mil, se aventura, odia, robar el objetivo, lo acaba de robar y sigue con vida, a ver el régimen, a ver el régimen. Por lo que veo a mis compañeros, están bafoneados, porque creo que nos quedan muy pocas chances para entrar a la playoff, la verdad. Ya no depende de nosotros. En lo personal, yo sigo motivado, la liga sigue y quiero irme de la mejor manera. Puede llegar a que el equipo se afloje mucho, por el sentido de que todas las lineas quieren ganar algo, y no se puede jugar así, el juego de la área tiene un cierto orden. Sí, la verdad, necesitamos cualquier punto posible, necesitamos todos los 2-0 que podamos. Es muy, muy importante poder sacar los 2-0, empezando el martes contra el FinTech. Creo que, como te digo, es una final para mí, y creo que, nada, si tenemos esa capacidad de apretar el gatillo, podemos hacer lo mismo que hicimos en la ida y ganar los 2-0. Gracias. Gracias. Gracias.